En Chivas quieren reforzar el mediocampo a como de lugar, y ese sitio, en ese lugar, buscan y pretenden a Marcel Ruiz, y lo quieren en el equipo, sí o sí. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? ¿Les gustaría Marcel Ruiz sí o sí en las Chivas? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me encuentran en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues, ahí está la búsqueda por Marcel Ruiz en el equipo de las Chivas. Un mediocampista que les puede ayudar bastante para fines de solidificar la plantilla, sobre todo en el mediocampo, ¿no? Donde ya está el Pocho, ya está el Guti, que compiten. Está el Nene, que me parece al Nene le falta una competencia directa, que en este caso podría ser Marcel. Y está el Oso, que también creo ahí le falta una competencia. Pero al final Chivas tiene que mejorar su plantilla, ¿no? Tiene que ser un equipo más poderoso para poder encontrar soluciones cuando tal o cual jugador esté bajo de juego. Cuando haya lesiones, cuando haya situaciones de partido donde necesitas de algunas características especiales. Y creo que ese toque se lo puede dar Marcel Ruiz. En ese sentido, me parece que va a ser interesante para el equipo tapatío esta situación. Tratar de convencer a Toluca de soltarlo, que a lo mejor por ahí podría ser lo más complejo. Pero que, pues, en la libreta de Chivas aparece ese nombre. El nombre de Marcel Ruiz. Entonces, vamos a ver al final cómo es que termina esta situación y cómo es que se da. Porque son escasos, en realidad, los futbolistas mexicanos con el talento que tiene Marcel. Y a Chivas le podría caer muy bien un futbolista de estas condiciones. Así es que, pues, ya veremos al final cómo es que se puede llevar a cabo. Hay reportes que dicen que Toluca no lo quiere vender en el mercado mexicano. Y evidentemente, saben en todo su derecho. Porque hacerlo implicaría reforzar a un equipo con el cual probablemente vas a estar disputando el título. Entonces, sería como tirarte un balazo en el pie. Pero Fernando Hierro tiene todos los blasones para manejar estas situaciones y para tratar de convencer. Ya trajo a Pocho, ya trajo a Guti, que tampoco era sencillo. Vamos a ver cómo lo resuelve en este sentido el propio Fernando. Y si es que puede traer a uno de los jugadores que desean en el equipo tapatío. Así es que, ahí está sobre la mesa, puesto el nombre de Marcel Ruiz. Y lo van a buscar. Lo van a querer. Y lo querrán traer, como dé lugar, al equipo de las Chivas. Luego, entonces, ya dependerá de Toluca. Si es que ellos están dispuestos a venderlo. Y otro de los temas con los que se va a encontrar Fernando Hierro en este mercado de fichajes. Y que seguramente ya lo está trabajando. Es el de Alexis Vega. Este jugador, que es su destino, también apunta a estar lejos del Guadalajara una vez que termine este certamen. Es un futbolista que definitivamente tiene buenas condiciones. Que lo que no le ha terminado de ayudar es su cuestión mental y el tema de la disciplina. Y no me refiero precisamente nada más a la cuestión de la fiesta. Sino que en algún momento incluso sus hábitos alimenticios no eran los adecuados para un deportista de alto rendimiento. Entonces, tiene un buen representante. Eso evidentemente ayuda. Porque le puede conseguir un buen equipo a Alexis Vega. Y habría que ver acá nada más Fernando Hierro. La gestión o la labor que pueda hacer y realizar ahí. Para que este jugador le deje algo a Chivas. Que al final esa es la intención. Con seis meses más de contrato que tiene Alexis. Pues la idea es que pueda dejar algo en el equipo tapatío. Ya sea un intercambio. Aminorar el precio de algún futbolista. O si algún equipo quiere llegar y pagarlo. Podría ser otra situación también como lo puedan arreglar. No le van a dar a Chivas. Eso me queda claro. Lo que Chivas en su momento pagó por él. Pero creo que acá ya se trata. No de ganar. Sino de perderle lo menos. Después de esta situación que se vivió. Con el tema de la última indisciplina. Que ocurrió allá en el hotel de concentración de Toluca. Y bueno los boletos para el partido Chivas contra Pumas. Salieron a la venta en una preventa. Para los abonados del rebaño sagrado. Ese fue el primer paso. Y pues era a través de un código dinámico. Para la gente que tenía Chivabono. Creo. Y ahorita me estoy justo metiendo a la página. Todavía no salen los boletos. Ya para el público en general. Simplemente estuvieron disponibles para los que tenían su Chivabono. Y habrá que ver cuántos salen a la venta en los próximos días. Pero justo estaba revisando la página ahorita. Al menos al momento de grabar este video. No han salido. Todavía no han salido. Habrá que esperar entonces. Para poder adquirir las entradas. Para la ida de los cuartos de final. Y justo hablando del partido de ida. Bueno pues recordar que el equipo de las Chivas. Ya está trabajando. Pensando en este duelo contra Pumas. No tiene día ni horario todavía establecido. El enfrentamiento de ida. Eso sí. Será en el Acron. Nada más habrá que definir si se juega en miércoles. O si se juega en jueves. Y eso dependerá del día en el que Pumas vaya a disputar el duelo de vuelta con Chivas. Si es en sábado entonces Chivas recibe el miércoles. Si es en domingo entonces Chivas recibe el jueves. Así quedó establecido. Ya conocemos al rival de Monterrey en Liguilla. Que será San Luis. Y solamente falta definir al rival de la América. Que va a salir entre Santos y el equipo de León. Una vez que conozcamos el último invitado a la Liguilla. Luego entonces vendrá el tema de la definición de los horarios. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.